El Sábado a la noche En el tranviario Hoy tengo veinte años Ajenos al dolor Recuerdo aquellos días Mi linda adolescencia Amigos del colegio Afecto fraternal Reuniones en la plaza Al terminar la clase Una que otra pelea Después Después a corretear Y lista la comida La vieja nos espera Charlando en la vereda con Rosa Y con Marian Ya durante la siesta Haciendo los deberes Hasta que llegue el toddy Y el grito de Tarzán La música de fondo El tango club Glostora Con los Pérez García Nos vamos a cenar La familia reunida Y las charlas del día Ahora siento nostalgias Y ganas de llorar Recuerdo aquellos bailes De Sábado a la tarde Una linda muñeca Vestido rosa Y aquella misa de once En San José de Flores El tul El tul se le caía Y yo Y yo lo levanté La familia reunida Yo no me puedo Digo